hola hola cómo están amigos y amigas de la comunidad godín financiero espero que se encuentren muy bien aquí andamos un poquito resfriados amigos de your next generation perdón la costumbre espero que se encuentren muy bien aquí andamos un poco o de irritación en la garganta pero 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 siempre cumpliendo los ok y es que tenía que cumplirles porque fíjense que el día de hoy vamos a hablar de un tema bien interesante y que a mí me gusta mucho me llamó bastante la atención hace algún tiempo que fue cuando me di cuenta de la necesidad de este tema y realmente creo que es algo de lo que deberíamos de hablar más seguido no porque no se habla mucho cuando hablamos de metas a largo plazo que vamos a ver ahorita qué son las metas financieras objetivos financieros suele suceder que cuando hablamos de metas a largo plazo se nos dé un listado genérico del que nosotros elegimos una no entonces quiero empezar comentando les que el día de hoy que es 23 de abril del 2021 es día internacional del libro así que acuérdense de leer aquí lo pueden ver hay que leer hay que prepararnos ya hemos tenido otro videíto yo les comparto que me compré estos libros ahí en en amazon son libros básicos bastante buenos realmente y aparte están en descuento por ejemplo este normalmente cuesta mil pesos y así como lo ven que es de pasta dura y toda la onda me costó seiscientos setenta y cinco pesos y este de acá está más caro cuesta mil doscientos pesos regularmente y me costó seiscientos veintiuno así que día internacional del libro no olviden leer por favor por lo menos un libro al mes no hace daño uno al año no hace daño como dicen por ahí porque algo muy común que podemos ver en el desarrollo de las sociedades que se están despegando es el hábito de la lectura y a veces realmente otra vez volvemos al sentido de prioridad ahorita vamos a retomar el tema de la sesión volvemos al sentido de prioridad y es que cuando estamos hablando de todo este aspecto acerca de la lectura pues es muy sencillo aplazar la lectura no decir sabes que ya leí mucho o quizá no necesito leer hoy no entonces creo que siempre hay que estar leyendo siempre hay que estar mejorando todo lo que estamos haciendo y la lectura es un hábito base es un hábito es un hábito clave para el desarrollo personal para el desarrollo profesional de verdad si no están leyendo por cualquier razón tengan en cuenta cómo están ordenando sus prioridades y la forma en la que estas prioridades van a funcionar en el largo plazo no porque puedes dejar de leer el día de hoy un capítulo de este libro por quedarte viendo facebook o por quedarte en el youtube o por quedarte en el whatsapp chismeando no pasa nada pero cuando ya llevas mucho tiempo sin leer cuando ya llevas mucho tiempo sin abrir un libro pues ya empieza a haber un problemita no y el problemita es más que nada que no estamos con ámbitos educativos o de lucrativo o de inversión entonces se está buscando claramente que la relectura del mismo pues nos aporte en el sentido de que que pues de que tengamos una aplicación más clara de los conceptos y el día de mañana esto se traduce en dinero y es que cuando invertimos a hay dos vertientes de la inversión no comúnmente muy poco consideradas la primera vertiente de la inversión tiene que ver con meter dinero a un exchange a una casa de bolsa a un instrumento de inversión de renta fija diga sesetes o fipo pagaré bancario cuenta de ahorro etcétera etcétera y el otro sentido de la inversión tiene que ver con invertir nuestro tiempo con invertir nuestro esfuerzo pues en leer también en ver vídeos como lo están haciendo ahora mismo que están capacitando no se olviden de compartir por favor para que esta información de valor pues llegue a más personas no y sin embargo creo que es algo que no tenemos es un hábito que no tenemos el hábito de la lectura no carecemos de la disciplina para decir sabes que ya me arte a partir del día de hoy al menos 30 minutos al día voy a leer o al menos un capítulo del libro y vas avanzando vas avanzando vas avanzando o x número de páginas no una de las inversiones que y fueron esos cursos en técnicas americanas de estudio fue en este caso yo estaba en segundo de primaria o tercero de primaria no me acuerdo bien pero fueron estos cursos de lectura rápida donde mejoran tu comprensión lectora te enseñan técnicas de estudio y les puedo asegurar que es uno de esos cursos que cambio tengo muchísimos libros el conocimiento que tienen es lo que debemos de apreciar pero bueno ya acabamos día internacional del libro no se olviden de invertir en su educación financiera en su formación financiera acuérdense que estos están en descuento ya les hemos dejado una publicación por ahí se los dejo en comentarios al ratito y bueno vamos a comenzar con el tema del día de hoy el tema del día de hoy es por qué aspirar a la libertad financiera les pregunto a ustedes ustedes saben qué es la libertad financiera se han imaginado lo que es la libertad financiera cómo funciona han pensado que sea posible lograr la libertad financiera porque esta es una pregunta muy importante y es la base de todo lo que va a ser la plática del día de hoy en la plática de hoy les voy a explicar qué es la libertad financiera cómo se obtiene y por qué deberíamos de aspirar a la misma y también por qué no aspiramos regularmente a la misma yo me di cuenta de este tema cuando hablaba de las metas de los objetivos que tenía con distintos compañeros de la carrera que ya saben, terminas último semestre y todos hablando de lo que van a hacer qué es lo que sigue, cuál es el siguiente paso quizá una maestría, quizá un trabajo en un despacho de prestigio quizá un emprendimiento jurídico, no lo sé y bueno, a muchos de mis amigos les daba mucha risa y les llamaba la atención que cuando ellos me preguntaban a mí yo siempre les contesté y esto es algo que ustedes saben mi objetivo financiero más grande o sea, mi objetivo financiero más importante y con base en el que estoy tomando todas las decisiones actuales es que antes de tener 30 años yo alcance la libertad financiera tengo 25 casi 25 y un mes acuérdense que cumplí el año pasado todos cumplimos el año pasado cumplí el mes pasado 25 de marzo 25 años me quedan 5 años para lograr la libertad financiera y para muchas personas la libertad financiera es algo que no conocen entonces, de verdad muchos amigos me decían pues qué es eso, ya les explicas la definición gráfica, la definición sencilla que es pues obtener dinero sin trabajar y todo el mundo se ríe y te dice ah, yo también quisiera, ¿no? pero ojo con esto no existe el dinero sin trabajar existe el dinero que se obtiene a través de ingresos pasivos que es autosustentable, autosostenible pero siempre trae trabajo por ejemplo, ahorita yo tengo un canal de YouTube que les recomiendo que vayan a suscribirse por cierto que está generando ingresos, ¿no? que está generando aproximadamente 200 pesitos diarios vamos a poner un ejemplo, ¿no? 200 pesos diarios pero hay muchísimo trabajo detrás de ese canal hay muchísimo estudio que se ha estado aplicando de forma consistente para que ese canal pudiera despegar hay muchísimo trabajo de edición hay muchísimas horas de grabación hay varios videos que se han estado realizando y por ese motivo se genera ese valor agregado, ¿no? porque estás aportando valor recibes de vuelta a valor pero no existe el dinero gratis acuérdense de eso siempre ni el dinero gratis ni el dinero fácil porque por ejemplo antes de comenzar a monetizar este canal ¿qué requerí? 4000 horas de reproducción que fueron el aspecto más complejo y un motivo por el cual en febrero del año pasado yo había abandonado ese canal o sea, abrí el canal en febrero con planes de tener, ya saben, ¿no? el canal y que la gente fuera y bla, bla, bla y en marzo de marzo a agosto no hubo nada ¿por qué me desanime? no es fácil los mil suscriptores tampoco son algo tan sencillo pero ojo con esto el dinero fácil no existe ¿ok? pero si se puede aspirar a la libertad financiera si existen los ingresos pasivos si existen las fuentes de ingreso múltiples que es de lo que hemos estado hablando anteriormente si se fijan la forma en la que se concatenan todas estas pequeñas conferencias pequeñas charlas que hemos estado teniendo pues son de manera ordenada de manera organizada ¿ok? entonces me doy cuenta que la libertad financiera también es algo de lo que no se habla mucho porque la mayor parte de las personas piensa que no existe y porque está muy relacionada en el sentido de la avaricia con ¿cómo se llaman estos? con estafas financieras con fraudes ¿no? invierte 20 dólares en Amazon y el día de mañana te convertirás en millonario ¿no? y ni siquiera así pero entonces hay que hay que aprender a entender cómo fue que esta esta libertad financiera se convirtió en parte del pitch del discurso de negocios que utilizan los estafadores para traerte porque claro que es atractivo pensar que sin hacer nada vas a ganar dinero pero la realidad es que como ya se los expliqué no existe el sin hacer nada gano dinero estás haciendo algo que es el trabajo y el esfuerzo previo hay una diferencia esencial por ejemplo entre el dinero fácil y el dinero rápido el dinero fácil no existe sáquenlo de aquí si alguien les promete dinero fácil órale sáquese al demonio porque tú eres el dinero fácil para ellos cuando te dicen invierte 2000 dólares hoy y son 4000 mañana tú eres el dinero fácil porque les estás regalando 2000 dólares en este ejemplo el dinero rápido por otro lado tiene que ver con el hecho de que adquieras experiencia de que adquieras colmillo de que adquieras conocimiento y eso te permite tomar buenas decisiones de inversión como saber por ejemplo ahorita que estuvo la caída de las criptomonedas cuando debías de haber comprado o si va a continuar la caída cuando definir mi estrategia salida eso puede ser dinero fácil por ejemplo con lo que yo les compartí del token de de Shiba les puedo compartir que se generaron aproximadamente 600 dólares de ganancia en menos menos de 5 días no está mal eso es dinero rápido no es dinero fácil mucho cuidado con este aspecto entonces libertad financiera estoy revisando mi aplicación de GBM Home Broker cuando actualizaron las estas cosas de las estrategias de trading no sé si ustedes recuerden o hayan estado en GBM cuando llegó esa actualización de la aplicación pero que te permite tener el nombre de tu estrategia y pues tienes que ponerle un objetivo no mi estrategia se llama Alfa Lobo Dinamitas o Alfa Lobo Dínamo algo así en referencia a Shrek 2 creo que si es Shrek Shrek 3 Shrek 3 pero bueno el punto es que eso es algo muy bonito no que le puedas poner tu nombre a tu estrategia y todo pero entonces vas definiendo los plazos y los objetivos que tienes y te salen objetivos a largo plazo genéricos le pregunto a mi estimada audiencia en lo que tomo agua ¿cuáles son las metas a largo plazo más comunes que hemos visto? ¿cuáles son las metas a largo plazo que tú siempre ves de las que se habla en foros de inversiones de las que hablan los influencers financieros los youtubers financieros ¿cuáles son? y no vamos a tocar ahorita el tema de la libertad financiera porque sabemos que esa no es una de las metas de las que se hable de forma regular ¿cuáles son? las metas a largo plazo tienen 10 segundos ¿ok? por ahí alguien ya me estará diciendo adquirir una casa adquirir un pasivo porque la casa es un pasivo financiero siempre que llevas en ella y no te esté generando dinero ¿no? verdades duras pero trátaselo de explicar a alguien que ya adquirió un crédito por 3 millones de pesos a 20 años pues claro que te va a decir que la casa no es un pasivo financiero ¿no? porque existe un interés económico fuerte y por ese motivo no hablamos de la libertad financiera ¿se imaginan qué sucedería si el día de mañana qué sucedería con con el mercado laboral si el día de mañana el objetivo de todas las personas que están yendo a trabajar fuera la toma de decisiones conscientes orientadas a una meta en mediano largo plazo de obtener su libertad financiera ¿se imaginan qué sucedería con el mercado laboral? ¿con el sistema económico? porque ya no comprarías tonterías ya no comprarías tu café moca bendy capuchino con crema batida y cocoa de cocoa de de Perú o de donde se les dé la gana porque sabes que eso y es que la libertad financiera tiene que ver con aprender a tomar decisiones basados en el largo plazo yo estoy ahorita viendo por ejemplo con la corrección como la gente se asusta como la gente entra en pánico y empieza a tomar decisiones orientadas en el corto plazo se va a acabar el mundo casi casi pero cuando tú entras y esto es muy importante definirlo en tu estrategia de inversión cuando tú entras a una inversión debes de tener definida tu estrategia de salida que es algo de lo que hablamos en esta semana en el canal de youtube para quien tenga la duda puede ir al video y la estrategia de salida debe de contemplar más o menos los plazos temporales que estás esperando o sea hay dos tipos hay dos tipos de estrategias de salida las que se fijan a través de un valor o las que se fijan a través de un plazo temporal no es lo mismo una inversión que se está realizando con un objetivo de inversión valga la redundancia de un plazo temporal de corto plazo como fue el caso por ejemplo de los tokens a como es el caso por ejemplo de una inversión a largo plazo en la que tú estás considerando libertad financiera y es que esto es bien importante porque la libertad financiera te obliga a tomar decisiones a largo plazo ya no puedes gastar tan a la ligera esos tres mil pesos semanales que te aventabas en no lo sé no me ha pasado a mí pero en en ay como se llaman esto en borracheras pre covid pre covid que te aventabas fácil como decía Naya dos mil pesos en cervezas me da muchísimo coraje y a mí no me da muchísimo coraje a mí lo que me da muchísimo coraje es que no pensemos en términos de largo plazo y las consecuencias que tiene esto porque también hay que poner las los puntos sobre las y es no realmente este tema del alcoholismo pues también es algo que te juega cuando no lo sabes equilibrar y ojo aquí el problema no es la sustancia es la dosis es decir se trata de un aspecto de disciplina de equilibrio ahí estamos todos bien porque en el momento que tú aprendes a equilibrar todo lo que está en tu vida te va a ir mucho mejor pero a lo que iba este tema del alcoholismo y de distintas adicciones pues te juegan en sentido contrario en primer lugar porque tienen un impuesto que es el impuesto especial sobre productos y servicios que es bárbaro o sea de verdad es un impuesto grandísimo muy pesado aparte de eso si no lo controlas bien vas a tener problemas de salud en el largo plazo y cual libertad financiera también tienes que aprender a pensar esto por ejemplo la libertad financiera es idónea para cuando tienes 40 50 años porque mientras más vas avanzando en la vida mayores son los gastos de mantenimiento que tú generas pregúntenle a una persona que ya es adulto mayor cuánto gasta en medicinas si es que las tiene si desarrolló una enfermedad crónica cuánto le cuesta mi papá es diabético entonces les puedo compartir que pues si los gastos llegan a ser en ocasiones pues un poquito considerables tengan en cuenta todo esto antes de tener un desequilibrio en sus vidas antes de comer muchísimos dulces antes de fumar mucho antes de beber demasiado y el aspecto no está en la como se dice no está en la en la sustancia está en la dosis o sea el problema no es que sea cerveza puede ser con vino puede ser lo mismo por ejemplo con ejercicio cuando tú te quemas como atleta es algo que pasa muy seguido los atletas se obsesionan con ganar entrenan de más y terminan quebrándose terminan quemándose ok libertad financiera cuáles son los otros objetivos comprar una casa diagonal adquirir un pasivo segundo objetivo un retiro un retiro digno que se vale y ojo cuando tenemos el retiro pues obviamente debemos de pensar en un retiro digno porque ya no estamos en condiciones de trabajar quizá no estamos en condiciones ni siquiera de que nos mantengan y sin embargo solamente 22% según lo que decía Lacanzar de los mexicanos jóvenes saben que van a hacer con su retiro la mayoría piensa que sus hijos lo va a terminar manteniendo no sé ustedes pero a mí no me gustaría depender de factores externos para tener una vida plena una vejez plena ¿no? tercer lugar tercera meta planeación familiar cuando alguien tiene un hijo o quiere tener un hijo pues lo empieza a planear tengan mucho cuidado ¿no? antes de tener estas cuestiones de actividades sexuales sin protección ¿por qué? pues porque un hijo es caro ¿no? carísimo solamente el primer año de vida del bodoque te puede llegar a costar fácil más de 170 mil pesos ¿no? fácil o sea entre pañales doctor vacunas pediatra el tema del embarazo todas esas cuestiones debes de tomarlas en cuenta para hacer una para ejercer una paternidad responsable ¿no? pero bueno sucede que cuando el niño nace pues tú ya empiezas a pensar que lo quieres llevar a una buena universidad que lo quieres tener en escuela de paga quizá que quieres que se dedique a un deporte no lo sé y el niño pues apenas es un bodoque ¿no? chiquito, chiquito bien bonito y empiezas a planear empiezas a decir ah pues sabes qué para cuando cumpla 18 años pues yo ya tengo su fondo universitario vamos a vamos a meterle X cantidad de dinero mensualmente esa es otra meta de largo plazo aquí las metas de largo plazo las tomamos con un horizonte mayor a los 10 años ¿ok? entonces de 10 años para abajo es mediano plazo y corto plazo lo tomamos de un año a 3 años más o menos ¿ok? entonces de largo plazo pues si entra aquí la planeación familiar pero cuando tú hablas de metas a largo plazo e insisto que yo lo vi en la aplicación de GBM venían estos tres estos tres objetivos si no me falla la memoria quizás si me falla un poquito pero no venía el objetivo libertad financiera y me parece súper simpático porque es algo que ellos venden indirectamente ¿no? la idea la idea de hacerte rico pero en de tantito hay que me van a escuchar gritar ¿no? ya silencio la idea de hacerte rico pues comprando acciones ¿no? pensando en el largo plazo y este tema o sea creo que vale la pena que nos preguntemos ¿por qué la libertad financiera no forma parte de? o sea ¿por qué la libertad financiera no es una de las metas de largo plazo de la mayor parte de las personas? ¿por qué ni siquiera se considera? ¿ustedes por qué creen que sea así? déjenmelo en comentarios me gustaría leerlos en comentarios ¿por qué creen que la libertad financiera no sea considerada como uno de los objetivos financieros básicos de las personas? porque si estás en este mundo de la inversión te garantizo que deberías de estar pensando en lo que es la libertad financiera deberías de estar revisándolo porque la libertad financiera es como el punto máximo al que aspiramos todas las personas que estamos metidos en esto de las finanzas personales digo no sé ustedes pero para mí si es algo bien importante revisar estas cuestiones ¿no? o sea yo si aspiro a la libertad financiera y se los puedo decir sin mayor tapujo sin que me provoque nada y es un concepto complejo de entender creo que este es el motivo por el que muchas personas no aspiran a la libertad financiera porque no entienden el concepto como tal la idea de que puedas vivir sin trabajar es es algo es algo que para muchas personas se antoja como irreal ¿no? no se puede o sea la base del sistema capitalista es el trabajo y quien no genera trabajo quien no genera valor tiene un problemota y esto es algo que también hemos aprendido de nuestros padres nuestros padres de sus abuelos nuestros abuelos de nuestros bisabuelos etcétera una cadenita de algo pues muy parecido a este este concepto que me gusta mucho el ay dios como se llama se me está yendo el concepto ahorita que me acuerdo se los digo pero es cuando replicamos nada más porque alguien nos dijo que estaba bien ¿no? entonces aquí algo que tenemos que revisar es porque para mí por ejemplo yo explicarle a mi familia que aspiro a la libertad financiera y que la libertad financiera es ganar dinero sin trabajar les reitero trabajo pasado o sea existe muchísimo trabajo previo que la mayor parte de las personas no ven esto me recuerda mucho por ejemplo al tema del atleta ¿no? cuando tú te dedicas a un deporte de forma profesional de forma semiprofesional dentro del alto rendimiento sucede mucho que cualquiera quiere estar en el primer lugar todos quieren estar en el primer lugar todos quieren el podio y a mí me pasó o sea cuando yo era primer lugar distrital en badminton en la disciplina de badminton primer lugar juvenil distrital en la disciplina de badminton todos querían el primer lugar pero pocos entrenaban lo que yo entrenaba y era así de sencillo o sea si tú no entrenas seis horas diarias pues no mereces el primer lugar y lo mismo pasa con la libertad financiera o sea la libertad financiera no llega de la nada las finanzas personales requieren disciplina requieren sacrificio y por ese motivo no son para cualquier persona y lo digo en buena onda y de la mejor forma que puedo con el con el deseo de generarles conciencia no no de desanimarlos pero las las finanzas personales no son para cualquier persona porque implican una disciplina que es digna del atleta de más alto rendimiento implica por ejemplo que pues quizá yo tenía ganas de comer pizza ¿saben? yo me gusta mucho la comida entonces por eso digo pizza ¿no? este libro costó trescientos pesos o sea podría haberme comprado dos pizzas con este libro ¿no? el libro que costó seiscientos setenta y cinco que les comenté pues también quizá me pude haber comprado alguna otra chuchería que hubiera visto en Amazon que me hubiera gustado ¿no? quizá quiero ir al cine pero no puedo ir porque en este momento mi presupuesto de cosas lúdicas es reducido así funciona esto estás tomando decisiones en el corto plazo que te van a impactar en el largo plazo pero aquí ojo porque cuando toman las decisiones financieras complejas sucede muy comúnmente que si eres consciente de las consecuencias a largo plazo es decir cuando yo decido comprarme este libro en vez de comprarme una pizza soy súper consciente que al leer este libro tengo un valor añadido que es mucho mayor del que me va a dar la pizza la pizza me va a dar un placer inmediato me voy a sentir satisfecho voy a comer muy bien etcétera ¿no? pero el libro no o sea de hecho inclusive por ejemplo puede ser que leer el libro no sea una experiencia placentera para algunas personas y sin embargo lo hacen porque son conscientes de que el conocimiento que adquieren les va a ayudar el día de mañana a tener unas mejores inversiones y por lo tanto tener una posibilidad mayor de generar dinero potencialmente y exponencialmente ¿no? entonces ya estás tomando eso pero cuando tú compras una pizza cuando tú decides comprarte una pizza en vez de comprarte un libro generalmente no eres consciente de las consecuencias a largo plazo eres mucho más consciente de las consecuencias en el corto plazo tengo antojo de pizza la pizza sabe rico que rica estuvo la pizza que bonito comí hoy no lo sé síganle contando pero todo lo que encuentren está en el corto plazo no piensas más allá te lo garantizo no piensas más allá de la siguiente hora en la que vas a comer la pizza se acabó quizá del día de mañana si te sobraron rebanadas de pizza y todavía las disfrutas el día de mañana punto más de tres días no creo porque la pizza se hace dura si me entienden si me estoy dando a entender aquí la libertad financiera obviamente es una meta es un objetivo pues complejo porque aparte se ve utópico ¿no? como lo mencionan se ve casi utópico el hecho de poder decir el día de mañana que estás ganando dinero sin trabajar es complejo ¿sí? y hay dos esquemas ¿no? o sea el esquema de las inversiones vivir de mis rentas bueno hay tres esquemas básicos ¿no? de la libertad financiera vivir de mis rentas que es cuando aplican el famoso compro tres departamentos los rento y con las rentas de esos tres pago el cuarto ¿no? y que también o sea es una simplificación que los agentes inmobiliarios te venden pues para que tú les compres ¿no? el problema en la agencia nuevamente la segunda pues es vivir de tus rentas en un esquema de de cuestiones de renta fija que podría ser a través de la bolsa por ejemplo con el tema de los dividendos o a través de CETES directo no lo sé si inviertes una cantidad considerable pero así muy considerable en CETES directo vámonos a la calculadora calculadora CETES directo vamos a revisarlo de una vez aquí estoy ¿no? calculadora CETES directo y vamos a poner un monto X ¿no? vamos a ponerle 3 millones 500 mil invertido un año ¿ok? vamos a calcular esos 3 millones 500 mil nos estarían dando un interés bruto de 150 mil pesos aproximadamente o sea y aquí por ejemplo 150 mil entre 12 pues sería como un gasto de 10 mil ¿no? o sea si tú gastas 10 mil pesos mensuales que pues creo que muchos gastamos bastante más o gastaríamos bastante más solamente considerando el tema de la renta por ejemplo pues digo con 3 millones 500 mil invertidos en CETES pues te alcanza felicidades ya eres libre financieramente para alcanzar la libertad financiera hay también dos caminos ¿no? bueno de hecho hay tres el primer camino es reducir tus gastos me gustaría mucho que a los que nos están viendo ahorita piensen en por qué motivo aspiran al nivel de consumo que aspiran o sea he visto mucho que la gente me pone cuando yo sea rico ahorita que estaba todo el tema de Shiva por ejemplo veía mucho que la gente decía yo me voy a comprar un Lamborghini yo me voy a comprar un Ferrari yo me voy a comprar un Penthouse la verdad es que aunque el día de mañana cuando yo sea millonario yo no quiero un auto de esos ¿saben? yo prefiero caminar la neta pero si llegara a comprar un auto no sería un auto de esos y aquí es muy útil que se pregunten por qué motivo tienen ese deseo de consumir hay un libro que se llama el sistema el enemigo conoce el sistema se los recomiendo mucho les dejo el enlace al ratito en los comentarios y ese libro me gusta mucho porque habla de cómo subliminalmente nos influyen y hay una parte del cierre de la introducción que está buenísima en donde te dice pregúntate quién te puso tus deseos más íntimos en la cabeza porque está casi garantizado que alguien los puso ahí pregúntense por qué aspiran al modelo de consumo al que aspiran o sea por qué no pueden vivir tranquilos con cinco mudas de ropa sencillas ropa de calidad si gustan pero no ropa exuberante por qué tienes que usar el penthouse por qué tienes que presumir por qué necesitas esta cuestión esto es algo que Sigmund Bauman expone en su libro vida de consumo déjenme ver lo debo de tener hace ratito lo vi pero bueno Sigmund Bauman lo expone en su libro que se llama vida de consumo y lo dice bien claro él dice para la sociedad de consumo lo que vale es lo que tú gastas vales tanto como tú eres capaz de gastar la sociedad te juzga la sociedad te ve con base en lo que gastas si compras en Starbucks eres una persona valiosa si vives en Lomas de Chapultepec eres una persona valiosa si le compras a Doña Pelos pues no eres tan valioso si compras un café el Oxxo quizá eres menos valioso porque la sociedad nos ha enseñado estas cuestiones pero la sociedad no es así la sociedad fue moldeada a través de los distintos medios de comunicación que son la tele el radio las películas los libros las redes sociales o sea cuánto daño no han hecho al día de hoy estos perfiles de Instagram que se dedican a evidenciar los lujos de un supuesto millonario o sea hoy día es bien fácil fingir que eres millonario de hecho hay un experimento que hizo un joven en el que agarró a un señor que estaba en condiciones de pobreza allá en Ucrania me parece se los voy a subir a la página le puso un traje y se dedicaron a fingir que el señor era millonario y la página su página su cuenta se volvió viral ¿sabían eso? o sea hoy día vivimos en esta cultura de la fachada en la que yo puedo fingir que soy rico y puedo fingirlo no sólo a través de redes sociales sino también con mis finanzas comprando cosas para las que no me alcanza porque el crédito me lo permite y los meses sin intereses me lo permiten no tengo dinero para invertir 100 pesos en CETES mensualmente pero cada año cambio de teléfono no tengo dinero me parece caro me parece muy caro dos libros que sumados cuestan 1300 pesos pero esos 1300 pesos no me parecen caros cuando me los estoy gastando en comida o cuando me los estoy gastando en una salida nocturna porque mis prioridades son diferentes porque tus prioridades de consumo son distintas de las mías a mí sí me parece caro una comida de 1300 pesos digo dentro de lo que cabe depende depende nuevamente no vayamos al extremo de los absolutos categóricos pero depende pero o sea si tú me preguntas yo prefiero tomar 3000 pesos invertirlos en mi educación en mi formación financiera y el día de mañana que me generen un flujo a través de mi estrategia de libertad financiera pues entonces lo hago o sea una buena estrategia y ojo con este tip financiero que les voy a dar una buena estrategia para diferenciar entre sus activos y pasivos porque muchas veces nos engañamos ¿no? adquirimos pasivos que en realidad creemos que son activos ¿no? es un clásico o sea aquí les pongo un ejemplo sencillísimo ¿no? digo no fue autoengaño pero pues en mi caso es de esos gastos que me gusta hacer o sea esta claqueta que ven aquí pues digo no fue una inversión ¿no? o sea realmente es un gasto pero me gusta mucho como se ve y la estaré utilizando para cuestiones de publicidad de la página entonces te dices ay no es un activo no hay que ser honestos es un gasto me gustó me llamó la atención y la compré ¿no? punto pero bueno la forma en la que tú puedes identificar un activo de un pasivo es que a lo largo del paso del tiempo el activo tiende a pagarse solo o sea el activo se paga solo y un ejemplo perfecto es este de acá que ya se los había expuesto este libro costó 670 pesos para algunas personas 600 pesos es muy caro para un libro aplicando lo que dice este libro fue que gracias a eso y a otras cuestiones de estrategia el canal se disparó el mes pasado empezamos marzo con 3000 suscriptores el día de hoy nos estamos acercando a 7500 ya pasamos los 7500 suscriptores ayer de hecho o sea en menos de dos meses y se debe a este libro y este libro se terminó pagando a sí mismo en un solo día en el que por ejemplo gracias al canal recibimos más de 700 pesos en un día el libro se pagó solo es un activo ok su naturaleza puede ser un activo porque al aplicar lo que decía lo aprendiste y todo libro es un activo porque aunque el libro traiga puras tonterías que a veces pasa o el libro no te esté aportando valor que también sucede mucho en libros autopublicados que realmente son una una conglomeración de lo que tú ya habías visto en el canal de YouTube o de cosas que tú ya sabías o de cosas que puedes googlear fácilmente que no traen un enfoque de valor agregado solamente es un compendio de información pues terminas aprendiendo o reforzando ¿no? aprendes qué no hacer o refuerzas tu conocimiento todo libro en este sentido pues es una inversión inclusive los libros que tú lees y no hay que ser utilitaristas en este sentido ¿no? o sea si está muy chida la literatura de inversión la literatura de economía pero también hay que leer de otras cosas porque la vida no es solamente dinero ¿no? o sea también hay que leer los clásicos universales hay que leer novelas si te gustan suspenso géneros que tú que te atraigan novela histórica puede ser también y te van a dar te van a aportar en el sentido de que tienes una plática más interesante ¿no? no sé si les ha sucedido ustedes pero hay veces que llegas a platicar con alguien y no te pueden hablar de muchas cosas o sea porque no han leído porque no han checado distintas cuestiones o sea y a veces es un poquito incómodo cuando llegas a ese punto pero en este sentido los libros también son una inversión te permiten mantener una buena conversación te permiten también ampliar tu vocabulario ¿no? o sea no es lo mismo cuando tú hablas con una persona que ha leído mucho que con una persona que casi no lee porque se nota radicalmente la diferencia en el manejo del vocabulario que la primera realiza ¿no? respecto de la segunda traten siempre de leer hay una frase que a mí me gusta mucho que dice si tú no lees o sea si tú sabes leer pero no lo haces estás en el mismo nivel de desventaja que alguien que no sabe hacerlo y aquí se trata y ustedes lo saben que mi filosofía desde Godín Financiero y mi filosofía de vida personal siempre estriba en aprovechar al máximo las ventajas que tengo disponibles aprovechar al máximo las ventajas y leer es una ventaja entonces vamos con la libertad financiera una vez más ya les dije por qué no hablamos de libertad financiera porque no les conviene que sepamos ahora vamos a hablar de cómo construir la libertad financiera el concepto base para la construcción de la libertad financiera no es motivacional no son frases en Instagram con millones de likes no son videitos de dos minutos motivacionales diciéndote que tú puedes que lo vas a lograr que el día de mañana te vas a dar cuenta de que hoy todo se alineó y el universo es perfecto no así no funciona esto el concepto clave para la libertad financiera es un concepto que se llama flujos de efectivo los flujos de efectivo se basan sencillamente en qué tan seguido ingresas dinero en tu bolsa en mi caso les pongo mi ejemplo yo tengo uno, dos, tres, cuatro cuatro flujos de efectivo establecidos a este día que vendrían a ser 15 y 30 que me pagan mi quincena 24 bueno entre el 21 y el 24 que me dan el pago de YouTube y los días 29 que es cuando generalmente me pagan las regalías del libro electrónico el flujo de efectivo me permite justamente jugar con estos conceptos y también por ejemplo me permite aprovechar en temas de inversiones ayer que se cayó el mercado de las criptomonedas por ejemplo yo recibí mi pago de YouTube ¿cómo creen que lo apliqué? esto es algo que por ejemplo alguien que únicamente percibe sus ingresos de forma quincenal no puede aprovechar y muchos estaban quejando en grupos de criptomonedas en grupos de inversiones de que no pudieran aprovechar las bajadas que se dieron el día de ayer y el día de antier por el sencillo hecho de que no traían liquidez porque no tienen flujos de efectivo el segundo concepto básico para la libertad financiera son los ingresos pasivos porque no existe libertad financiera si tus ingresos son activos o sea un ingreso activo es un ingreso que tú necesitas estar presencialmente para que se dé ejemplo sencillísimo de esto cursos de Godin financiero yo tengo cursos yo tengo webinars que van a salir el siguiente mes por cierto para quien tenga el interés si yo no estoy el curso no se hace tu trabajo también es un ejemplo sencillísimo ¿no? de una fuente de ingreso activa si tú no vas a tu trabajo si tú no vas a la chamba te despiden si tú no haces tu chamba te despiden punto hay fuentes de ingresos semi pasivas como podría ser por ejemplo aquellas que necesitan promoción en este caso el libro finanzas en crisis que tenemos aquí aquí está también lo tenemos en formato digital por 100 pesos lo que cuesta un set es directo por cierto requiere que se le dé promoción constantemente porque si no pues deja de de llegar el flujo de personas que lo quieren leer porque a veces por ejemplo tú lees un buen libro pero no sé por qué o sea no sé por qué pasa esto pero somos egoístas ¿saben? somos personas egoístas y estoy consciente de que no es algo que hagamos de forma intencional pero por ejemplo cuando yo leo un buen libro de inversión o cuando yo veo por ejemplo los descuentos en estos libros que son ampliamente conocidos que ya los leí me parecen buenísimos pues yo se los comparto no solo a ustedes también a mis cercanos o sea yo le digo a mi amigo que sé que está interesado en temas de inversión de hecho le dije a un amigo que también se compró este libro dije oye este libro es una joyita está en descuento pues mañana lo voy a poner en la página pero pues de ahí date ¿no? lo acabo de encontrar en descuento yo no entiendo por qué cuando leemos un buen libro o cuando vemos un buen proyecto no lo compartimos o sea no le decimos a nuestros amigos oye ¿cómo estás? fíjate que si tienes problemas financieros pues puedes checar esta página puedes checar este canal puedes checar este video no lo hacemos ni siquiera en nuestros Facebook ¿no? o sea no compartimos información de calidad información de valor pero si compartimos memes y eso habla mucho del nivel de psicología social que manejamos y hacia dónde vamos en términos de pues en términos de socialmente hacia dónde están orientadas nuestras prioridades ¿no? pero siempre tenemos que aportar y la libertad financiera se basa en eso en cuánto valor estás aportando porque la única forma de generar ingresos pasivos es a través del aporte de valor el ingreso pasivo es aquel ingreso que no necesita que tú hagas nada ni que estés presencialmente ejemplo sencillo y todo ingreso pasivo ojo con esto todo ingreso pasivo requiere ser construido no hay ingreso pasivo que sencillamente aparezca y ¡puf! te resolvió la vida porque inclusive por ejemplo en el caso de una herencia que tuviera una renta fija y ya se te resolvió la vida alguien más trabajó antes que tú muchísimo para generar ese dinero en el caso de un canal de YouTube que ya es lo suficientemente grande como para generarte un flujo tú sabes que existen muchísimos videos detrás de muchísimo esfuerzo muchísimo análisis en algunos casos hablando por ejemplo de algún curso que se subiera a una plataforma digital el primer punto no es ponerlo en la plataforma es la calidad del mismo y que éste se pueda difundir y se pueda viralizar ¿no? porque se viraliza a través de la profundidad del contenido y todo contenido de calidad requiere esfuerzo y el esfuerzo no tiene que ser actual a mí muchas personas me llegan a preguntar por ejemplo oye ¿sabes qué? ¿cómo le haces para publicar tanto en Godín Financiero? ¿no? o sea ¿de dónde sacas tanto contenido? y yo les digo pues amigo llevo 10 años en esto 11 años ya he leído mucho he aplicado mucho de ahí sale no me cuesta mucho trabajo yo puedo programar mis publicaciones mientras voy caminando en la calle ¿no? y son publicaciones que procuro que tengan calidad alta y que aporten valor a nuestra comunidad y ahora a la de Your Next Generation por el simple hecho de que traen un sustento detrás de un sustento de 11 años está como esa anécdota del mecánico ¿no? o sea que vas al mecánico el carro está sonando como que se va como que va a explotar abre el mecánico el cofre revisa prende la llave te pide que hagas el que actives el carro escucha va por su desarmador o por un destornillador lo que resulte procedente agarra un tornillito y se arreglo y le dices oiga ¿cuánto va a ser? 3 mil pesos ¿3 mil pesos? ¿por girar un tornillo? dice no, no, no no se confunda los 3 mil pesos son por toda la experiencia por todo el estudio por todo lo que lo que hay detrás del hecho de que yo puedo identificar que se trataba de un tornillo y de ese tornillo entre el mundo de tornillos que tiene el auto así funcionan los ingresos pasivos así funciona la libertad financiera ¿quieres libertad financiera? necesitas esforzarte porque muy pocas personas aspiran a la libertad financiera por lo mismo es un objetivo financiero complejo simplemente para aspirar a la libertad financiera tienes que renunciar en un principio a la sociedad de consumo tienes que renunciar al hecho de aparentar las cosas para las que no te alcanza tienes que renunciar a aquellos gastos que no están aportando nada a tu vida tienes que renunciar a los pésimos hábitos de consumo tienes que renunciar a las inversiones negligentes tienes que renunciar a muchas cosas amigos nada que valga la pena se ha logrado nunca sin sacrificio nunca, nunca, nunca entiéndanlo mientras más pronto lo entiendan mejor va a ser para ustedes esto porque si ustedes no lo entienden van a ir chocando 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 tropezando claro algunas personas están estamos en una situación más benéfica que otros a mi me encantaría ser hijo de Carlos Slim o casarme con una de sus hijas como ya saben quien me encantaría pero hay que ser realistas también y hay que saber que si ya tenemos nuestra circunstancia pues es poco lo que podemos hacer para cambiar la circunstancia que ya tuvimos pero es muchísimo lo que podemos hacer para cambiar nuestras circunstancias futuras y aquí viene una parte bien importante o sea muchas personas se quejan todos los días de su circunstancia de que no tienen dinero de otras cuestiones pero no se fijan por ejemplo en como consumen yo tengo muchos amigos que ahorita en sus historias día tras día veo que gastan en comida veo que gastan en viajes porque pues obviamente el COVID ya no existe ya no existe ya se fue mi WhatsApp lo dice y los veo gastando muchísimo y está bien porque están disfrutando yo no les voy a decir cómo deben de ahorrar cómo deben de asignar sus recursos de la misma forma que ustedes no les digo en qué invertir porque es su dinero son sus decisiones pero yo sé que en 5 años yo no voy a tener que trabajar para generar un sustento ellos muy probablemente sí y sobre todo si continúan con ese ciclo de consumo que traen y esto es bien importante entenderlo o sea cada quien lo ético es que cada quien pague las consecuencias de lo que está haciendo o sea mientras tus hábitos de consumo no me impacten a mí mientras tus inversiones malas no me impacten a mí yo no tengo por qué meterme dicho de otra forma más sencilla a mí no me interesa si tú inviertes en Shiba si tú inviertes en Akita si tú invertiste en Save Moon si tú invertiste en todos estos tokens que se viralizaron hace poquito pero sí me interesa cuando quieres promocionarlos de forma directa o indirecta a través de la página ¿no? ahí sí me interesa porque te estás metiendo con mi proyecto y no se puede la autopromoción está prohibida y la promoción también está prohibida y me dicen pero es que tú promueves tu libro tu canal pues sí porque es mi proyecto ¿no? o sea porque yo lo trabajé punto sencillísimo entonces mientras todo esto sucede pues muchas personas toman decisiones orientadas en el corto plazo y no piensan más allá de esto pregúntate y esta es una tarea que te dejo ya andamos por terminar pregúntate seriamente en dónde te quieres ver financieramente en seis años en cinco años te la bajo mucha gente empieza su año y no sabe ni siquiera dónde va a terminar financieramente o sea empieza enero y tiene el objetivo de obtener un aumento de sueldo pero no lo puede medir y si no puedes medir algo no puedes mejorarlo es obvio o sea si tú no puedes medir que el año pasado ganaste cien mil pesos ¿cómo podrías aspirar este año a superar esa meta? ¿me voy a entender? piensen bien en dónde les gustaría estar en cinco años y qué están haciendo para llegar ahí porque también o sea a mí no sé a mí no pero hay gente que dice me encantaría ser millonario ¿no? y los ves comprándose un auto del año a crédito y no lo usan ni para el Uber ¿no? que también es una mala decisión ya lo hablaré en otro momento pero bueno no lo usan ni para el Uber lo usan para irse a rodadas con gente que también tiene carros del año y bueno ¿cuál es la utilidad real detrás de esto? la respuesta es esa utilidad real no existe ¿quieres ser millonario o quieres la vida de lujo de un millonario? porque son cosas diferentes o sea si tú quieres la vida de lujo que aparenta un millonario no vas a terminar siendo millonario sobre todo si la quieres antes de serlo o sea mucho cuidado con eso también la cultura de la fachada y la sociedad del consumo son dos de los alicientes más peligrosos y poderosos que existen a la hora de que nosotros no obtengamos la libertad financiera lo que no puedes medir no se puede mejorar mide y ustedes lo han visto que yo lo hago en Godín Financiero cada final de mes les expongo un porcentaje de cuánto gané a través de cada una de mis fuentes de ingreso por ejemplo de esta forma puedo saber ah mira salió tanto del libro ah mira salió tanto del canal hay que mejorar aquí hay que mejorar acá hay que ponerlo en las pilas con eso hay que medir cuando medimos se vuelve más fácil dosificar y se vuelve más fácil saber en dónde están los errores porque si en este mes por ejemplo voy a poner un ejemplo burdo ¿no? el mes pasado me quedé con un aumento patrimonial neto de cinco mil pesos este mes va a ser de tres mil ¿qué pasa? suenan las alarmas y tú dices ¿en qué estoy gastando más? ¿en qué se fue ese dinero? si es un gasto que tú estabas dispuesto a hacer y que te gustó adelante enhorabuena se vale se vale de verdad yo hago gastos que yo también sé que son gastos pero me gustan y los pago y soy consciente del precio que estoy pagando por este gasto soy consciente de que los seiscientos pesos que invertí en esta claqueta que están viendo ustedes ahorita pues difícilmente me los va a recuperar la claqueta como tal pero me gusta mucho o sea y la idea que tengo con ella ya la estarán viendo en algunos de los videos de YouTube o en los bloopers sobre todo pero es algo que me parece divertido y que para mí por lo tanto vale la pena retomando lo que decía mi tutor que también anda aquí en Your Next Generation Ricardo Rivero que decía cuando crecemos pues también crecen los juguetes ahí está la claqueta de prueba de que Ricardo como usualmente tenía razón los invito a que sigan Your Next Generation acuérdense de que es una página que tiene mucho contenido también de calidad y con un enfoque diferente no se les olvide y también bueno ya vamos terminando ya superamos los mil seguidores en todas las plataformas que tenemos Facebook Instagram el grupo de Facebook canal de YouTube Twitter así que vamos a tener una dinámica de agradecimiento les voy a poner más información el día de hoy a las 9 de la noche esperen la publicación va a ser en todos lados en todos lados donde tenemos más de mil suscriptores va a ser y el requisito claro está es que nos sigan en todas las plataformas para que puedan participar amigos y amigas ha sido un gusto estar con ustedes el día de hoy muchas gracias por acompañarme y recuerden la libertad financiera debería de ser su objetivo primordial porque digo creo que nos da el control del recurso único del recurso más importante que debemos tener nuestro propio tiempo cuando tenemos la libertad financiera ya como conclusión somos capaces de dedicarnos a aquello que de verdad queremos hacer ya no se trata de despertarte a las 7 y media de la mañana a las 5 y media de la madrugada solamente para ir a trabajar sino que te puedes levantar a las 7 a las 8 a las 9 a las 10 a la hora que te pegue la gana sabiendo que lo que vas a hacer es algo que te gusta hacer porque ya no tienes la obligación de obtener un flujo de dinero a través de esto para generarlo y ojo la libertad financiera no es para gente floja yo creo que muchas veces se confunde con que la gente dice ay no yo quiero libertad financiera para ser flojo para dejar las cosas ahí en la casa les garantizo que esas personas no van a llegar a la libertad financiera porque la esencia de la libertad financiera no es tirar la flojera la esencia de la libertad financiera es ser dueños de nuestro propio tiempo y poderlo dedicar a aquello que queremos yo a que dedicaría mi tiempo a que dedicaré mi tiempo cuando obtenga mi libertad financiera ustedes ya lo saben a este proyecto que se llama Godin Financiero muchas gracias por su atención no se olviden de compartir esta plática me ayudan muchísimo con eso suscríbanse al canal y sigan a You Are Next Generation nos vemos el próximo viernes en punto de las 5 hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!